Bien, gracias amado Carolina y amables televidentes. Mira, quisiera producir un cambio de actitud en la sociedad. No porque seamos aguantamás y que tenemos que defender una institución o una empresa. Pero sí quiero producir ese cambio de conciencia en el ciudadano que simplemente se desarrolla en su actividad cotidiana y de hecho debe consumir para susistir. Y en ese consumo se producen desechos, basura orgánica y no orgánica, que son los desechos que debemos depositar y para lo cual hemos dado un voto de confianza tanto al ayuntamiento como al ayuntamiento a una empresa privada. ¿Para qué? Para que pueda tener el ornato y la limpieza de la ciudad de San Francisco de Macorís en orden. Pero donde insisto es que nosotros como ciudadanos tenemos una alta responsabilidad que así como exigimos debemos de dar como deber, como un deber ciudadano la de ser siempre ciudadanos conscientes y no ensuciar en la vía pública. Una cosa es la basura que se produce en la casa, producto del consumo, como he dicho, somos una sociedad que genera desechos, genera basura, tanto orgánica como no orgánica. Y que dentro de las posibilidades se deposita o se coloca en la vía los días que se ha indicado por la empresa o el ayuntamiento. Ahora, vamos a ver un poquito más allá. En la medida que cada uno de nosotros tenemos un comportamiento adecuado y correcto de colocar la basura en el lugar es en el momento donde se produce el verdadero reclamo y el reclamo consciente y real porque hay una dificultad presentada por quienes deben recoger la basura y la frecuencia que debe de recoger la basura no es la misma, obviamente que yo no puedo tapar el sol con un dedo. ¿Se entiende, amado? ¿Dónde está mi problema? Es en el ciudadano que teniendo la responsabilidad de conservar la basura aunque sea uno o dos días por una dificultad que ellos... Son semanas. O semanas. Ahí yo estoy consciente que todos debemos de levantar la voz y yo soy el primero. Pero de ahí a que usted diariamente nunca tenga una fundita frente a su casa, sea la casa más limpia del barrio, pero va y deposita en un punto armado por inconsciente y se arma un vertedero como fue la foto de esta mañana. ¿Me está entendiendo, Carolina? Eso es un punto... Punto A. Debemos ser ciudadanos conscientes y responsables. No crear esos desastres en esquinas, en lugares como pasa en la calle Villini entre la 27 y la Olegario Tenare. Mira, eso es una barbaridad y no es verdad que eso debe permitirse. Ahora, Carolina, vamos entonces a entrar a la comprensión. Hoy día se está haciendo una reparación del vertedero. Hoy tiene Móvil Soluciones o darnos una alternativa o planificar una alternativa que saque la basura... Móvil Soluciones fracasó con la basura. Que saque la basura de la calle. Algo que no conviene al empresariado nacional y mucho menos al local. Pero Móvil Soluciones fracasó. Bueno, si no tiene un plan de comunicación... Pero lo del vertedero es un argumento. Es un argumento. ¿Sabe por qué es un argumento? Porque durante los cuatro años de Alex no dejó de llover, no dejó de estar mal a la carretera y siempre la basura la botaba. Uno de los argumentos que usa Siquio, Francis, para aportar, es que él dice que la capacidad del vertedero ha disminuido por el crecimiento de San Francisco de Macorís, que genera más basura. Bueno, cuando se contrató, obviamente, y te voy a dar un dato. Si las autoridades no ponen control en la salida a Jaya, que se están tratando de armar un barrio nuevo en tierra privada, que fue lo que denuncié hace día, vamos a armar... No han puesto querella por eso ni nada. Parece que no. Caramba. Pero es una locura. Entonces, fíjate una cosa. Cuando tú tienes esa situación, yo no puedo ser un desconocedor de esa realidad. Y como dice Amado, le digo, Amado, que estoy de acuerdo con él, porque eso mismo se lo estoy diciendo a Móvil Soluciones, de que no se podría tomar el argumento de la reparación, de la reparación, de la reparación. ¿Por qué? Porque hay un proceso que debe ser informado a la población. Y es lo que yo estoy pidiendo, para que la incertidumbre no atrape la cordura de la gente. Es decir, cuando ya se convierte en un verdadero problema frente a tu casa, los gusanos, ustedes se dan cuenta que yo no estoy fuera de sí. Ay, me permite, te quiero destacar algo para que de alguna forma, pues, se quiera, no sé si la palabra sería te defiendas. Lo que percibo en el comentario y que mucha gente entiende es que tal vez el enfoque que das tratando de orientar, concientizar y demás, es a la población, más no así el enfoque al ayuntamiento y a Móvil Soluciones. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada, que hayan comunicadores, que vayamos a destruir la imagen y la tranquilidad de la empresa y del ayuntamiento. ¿Usted sabe lo que hay que hacer, gente? Quieren destruir, así que mira lo que les piden. No entienden que él está haciendo todo lo necesario. Y yo no puedo entrar en una discusión de ese tipo porque eso es personal. Realidad es que el psiquiatra está trabajando. El ayuntamiento está funcionando. Ahora, le está faltando sincronizar el ayuntamiento y Móvil, la política de comunicación y de advertencia de lo que va a suceder mañana porque no va a poder salir el camión. Ya la gente estaría en otra posición. ¿Pero por qué no va a salir el camión? Dilo más claro, le falta gerencia tanto al ayuntamiento como a Móvil Soluciones. Recogida de basura, porque eso es sencillo. Si en la noche, si en el día de ayer en la tarde llovió torrencialmente, el terreno están, hay equipos trabajando, va a ser infructuoso la recogida. Mira, ahí en la entrada de la Villa Olímpica se colapsó un camión de Móvil Soluciones ayer en la tarde y me imagino que estará ahí todavía porque vi que estaba toda la grasa tirada, parece que algo del motor o de la transmisión. Y me imagino que estará todavía ahí porque lo estamos reparando. Bueno, de todas maneras... Porque es que no están en condiciones. Mira, de todas maneras, lo que busco es, y como dice Carolina, quizás se ve que el enfoque es más a la defensiva que a la orientación del comportamiento ciudadano. Cada vez que yo he dado mi opinión contra esa población, me refiero a la población inconsciente, que va y tira en una esquina para no tenerlo en la casa y crea un problema mayor en la esquina del barrio. ¿Me están entendiendo? Eso es parte de lo que tenemos que reducir y de reformar. Entonces, no es querer tapar el sol con un dedo. Hoy tenemos una realidad. El camino está siendo reparado. Ayer llovió y hay, entre camiones de reparación y camiones de basura, hay un entaponamiento diario. Entonces, sí debe mover soluciones. Siquio ONG de las Rosas. Sincronizar, es decir, armar el plan de comunicación para prevenir la incertidumbre en la población. Ahora mismo lo que hay es, estamos con la basura al pecho. Entonces, tenemos que recoger la basura. Pero tenemos que saber, si no, el pueblo se va a inquietar, el pueblo no va a tener paciencia y no va a poder... Me encanta este hombre. No, no, no va a poder tener paciencia. Tú sabes que cuando...